¿Qué es la Semana Santa? El Señor nos está regalando y por eso cada palabra, cada evangelio es para nosotros ampliamente iluminador. Del Evangelio de San Juan capítulo sexto, de los versículos cincuenta y dos a cincuenta y nueve. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le respondió, Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No olvidemos nunca que el Señor nos habla, pero bajo una clave, bajo la clave nupcial. Porque Él, Él es como el esposo de la esposa que es la iglesia. Por eso en esta clave nupcial, el Señor nos dice que quiere estar con nosotros siempre unidos y siempre junto a nosotros, como el esposo está con su esposa. Y por eso en el Evangelio nos dice entonces que el que come del pan que Él nos ofrece, entra a la vida con Él, entra a la intimidad con Él, entra entonces a una vida nueva, a una vida de intimidad profunda, de amor inmensa. Que hoy agradezcamos al Señor que nos ame tanto, que así como el esposo ama a su esposa, la esposa ama a su esposo y quieren siempre estar unidos, así Dios me ama tanto, que quiere estar siempre unido. Y ha dejado ese signo de la mesa y del pan para que yo participe de la Eucaristía, pero sintiendo siempre el inmenso amor de Dios. No comulgues solamente para pedir que salud, para pedir simplemente que estés muy bien, que no vayas a perder nada de lo que tienes. Puedes hacerlo si quieres, pero el sentido de la comunión es, es el Señor que como el esposo viene a la esposa, viene para manifestarme su amor y estar conmigo. Nos bendiga y nos guarde el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.